Esloras, vas a ver barcos En esta ocasión estamos trayendo un CAT 700 para trabajo Una de las principales empresas de dragado y batimetría del país Nos brindó un poco de experiencia sobre el tema Y logramos hacer esta embarcación Que hoy ya es una realidad Y estamos muy conformes con todo su rendimiento Es un CAT como el Catamarán 700 nuestro común Le hicimos adaptaciones Le cerramos el copy totalmente en plástico Se hizo una habitabilidad muy superior acá dentro del lugar Ya que acá hay gente trabajando Tres personas, 24 horas, todos los días Tiene su sistema de computación Tiene un acceso directo por el medio del barco al río Pero bueno, tiene unas cuantas características específicas Para este tipo de trabajo Bueno, por ahí pasa un sensor Que atraviesa el fondo del barco Con la ventaja de ser catamarán Que tiene un túnel, no llega al agua Y se fabricó un pistón Para que ese sensor pueda bajar y subir Y poder de esa manera medir mucho más cómodo Con todos los lechos del río Y con la estabilidad que un catamarán te proporciona Bueno, con todas esas ventajas Logramos hacer un barco específico de batimetría De las características del catamarán Contra las de un monocasco Para este tipo de trabajo Realmente son diferenciales Y bueno, lo logramos Y aparte podemos trabajar desde adentro del barco Con cualquier clima, con frío, con calor Sin ningún problema Un poco la idea de mostrar este barco Es mostrar, en este caso, este tipo de trabajos Que está haciendo Pero tratar de adaptarlo a cualquier tipo de otro tipo de trabajo Como ser ambulancias Como ser transporte de pasajeros Y todo con la comodidad que tiene un catamarán Ya sea por su manga y por su estabilidad La verdad que hay unos cuantos catamaranes en el sur Sirve para llevar pasajeros Para hacer turismo Inclusive para dar de comer arriba de los barcos Y dar un paseo Con barcos con miradores Hemos fabricado Realmente en eso hemos avanzado mucho En zonas turísticas Y bueno, ahora estamos con esta beta De poder específicamente Con la necesidad de cada usuario Poder desarrollar algún barco de trabajo De acuerdo a la necesidad que tenga ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo En cuanto a la motorización Este barco tiene dos Suzuki 140 Realmente el barco navega muy bien Tiene un planeo muy suave Pero la verdad que no es la finalidad del barco Ya que el barco requiere otro Este tipo de barco requiere otro tipo de velocidades Requiere otras cosas Lo más destacado del barco Podríamos decir Es todo el tema de la sonda para batimetría Y todo lo que se agregó En el piso Con la ventaja de tener un túnel Y de ahí poder bajar directamente Y entrar directamente al río Y no teniendo que poner estos sensores Como ocurre en otro tipo de embarcaciones En alguna de las bandas O de popa Y esto es una medida perfecta prácticamente La esencia del barco se siguió manteniendo Porque realmente es muy funcional Para cualquier tipo de uso Tenés el baño en la banda de babor Completo, totalmente completo Un camarote Que es el camarote doble Pero en este caso Está desarrollado en dos cuchetas Para que puedan dormir dos personas Tenés el sillón en L Que tenemos en todos los barcos Enfrentado a un mueble En base a eso se adaptó la necesidad Y se fue hacia Popa En lo que anteriormente era el Copic Hoy es un lugar habitacional En donde tenés una cocina completa Enfrentado a una mesada Y bueno, interiormente tenés todo el desarrollo Todo el cablerío, las baterías Todo lo necesario Ten en cuenta que este barco Es un barco mercante Que tiene una infraestructura aún mayor Que la de un barco común En este caso, como te dije antes Empresa de primer nivel En dragado y batimetría Ellos trajeron todo el equipamiento específico Para realizar esta tarea Nosotros lo colocamos Y lo desarrollamos dentro del barco De acuerdo a las necesidades Inclusive combinar Todo lo que es el trabajo con la vivienda Ya que en este trabajo también se vive Entonces era necesario Poder combinar las dos cosas Bueno, creo que está logrado Cuando vean las imágenes Pensá que este barco tiene 7 metros Por 3 de manga Realmente es un barco Que se ha logrado en esta superficie Me parece que un buen desarrollo Presentamos este barco Y espero que sea el disparador Para poder Para que la gente Que tenga algún rubro específico Pueda venir a consultarnos A Nautilás Y poder desarrollar en conjunto Bueno, un barco para trabajo De esas características Comunidad Nautica Sumate Sé parte de este mundo Después de escuchar a Gustavo Ast Del astillero Nautilás Y explicarnos todas las adaptaciones Y reformas que se pusieron en práctica Para concebir esta embarcación Muy específica Para un complejo trabajo Que va a realizar Repasamos sus principales características Vamos a hablar de la eslora La misma es de 6 metros con 89 Tiene una manga de 3 metros con 0,5 Cala 40 centímetros Y el puntal es de 1 metro 14 La capacidad de combustible Es de 240 litros En dos tanques de 120 litros cada uno El depósito de agua potable Es de 80 litros Y el rango de potencia es Dos motores fuera de borda Desde 50 hasta 150 HP cada uno La embarcación está habilitada Para 12 personas El astillero Nautilás Líder en el segmento de catamaranes En Argentina Cuenta con una gran experiencia En este tipo de embarcaciones Lo que se ve reflejado En este sólido barco de 7 metros Apoyado sobre los dos pontones Lo que le otorga Gran estabilidad y seguridad En la navegación El aprovechamiento de los espacios Es otra gran virtud De este catamarán multicasco Ya que en todo momento Da la sensación de estar a bordo De una mayor eslora Por los amplios espacios Altura interior Tamaño del camarote Y del baño Y sumado en esta embarcación Específicamente El hecho de haber ampliado Todo el salón Y ocupado el espacio del cockpit El Ragazzacat 700 Es un concepto de catamarán Con pro en B y popa plana Esto facilita el planeo A poca potencia Dándole mucha estabilidad Y el corte de ola Casi ni se siente El bajo calado Es una de las virtudes De este producto Y en este caso Ideal para el trabajo De batimetría Que va a realizar La unidad Que estamos mostrando Externamente Se destaca Un diseño moderno Con amplia superficie Lateral vidriada Lo que le otorga Mucha luz natural Y habitabilidad Al interior La unidad Que estamos mostrando Hoy en eslora Está equipada Con dos motores Suzuki De 140 HP De potencia Cada uno En este caso No realizamos Las mediciones Habituales De prestaciones Debido a que El barco Está en cierto modo Sobredimensionado En equipamiento Mobiliarios interiores Y reformas Como la ampliación Del salón Que lógicamente Le otorgan Otras performances El barco Fue solicitado Por el cliente Para traslado Y para que brinde Los servicios Que necesita La empresa Para su tarea No obstante Y como se observa En las imágenes Navega muy bien Y sale a planeo Rápidamente Para concluir Podemos agregar Que el catamarán Cat 700 Heavy Duty De Nautilás No solo es un barco Para uso de placer Sino que Todo lo contrario Gracias a su versatilidad Condiciones marineras Bajo calado Y las modificaciones Y adaptaciones Que ofrece El astillero Se puede transformar En la embarcación De trabajo ideal Para cada La necesidad ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer?